¡Hola mis furros! ¿Cómo están? Nunca voy a dejar de aparecer el chistoso de la lecera Aquí estamos de nuevo en Emily's Emily's de... Puta, no me sé ni tampoco las letras de memoria como poder decir la sigla Vamos a jugar nomás ¡Holi tía! El Yoba siempre me ayuda, weón ¿Limpiar? ¿Tengo que limpiar? Se puso como tomate Hemos programado algo genial para el programa de esta noche Hemos escondido llaves de coches por el restaurante Por cada una que encuentre regalaremos un coche a alguien del público ¿Qué? Eso es tirar el dinero, ¿no podríamos donarlo a una organización benéfica? Benéfica, qué bueno Guau, qué maldito Pero ya vi, ya la vi, acá tengo una Ya, esta, Palamey Patico Eslobacho El genie El lobo volán Está lista Esta es para... Esta es para... Me llamo el sandier Esta es para... ¿Quién manda por ahí? Tengo que ir al hombre... Bueno, esta es para mí Yo también quiero un auto Tengo que ir al bicho feo Ya está ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! Y esa es para... Mi mamá Ahí está Ahí está Y ahí la hoja, ¿de dónde se sacan? Oiga, caballero, no me dijo de dónde se sacan... Ah... 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 Veíse también Voy a hacer de las dos y las voy a tener siempre Esta, esta... ¿Ustedes trabajarían de algo de lo que ven aquí? O sea... Ya sea el camarógrafo Aunque bueno, ahí la cámara se vuelve sola Pero originalmente tengo entendido que hay un tipo Como este Como este de acá Que siempre Siempre está Haciendo como Como grabando O serías el que limpia O serías la Emily Que trabaja corriendo todo el rato Y técnicamente hace todo Hasta que mágicamente aparece uno de sus amigos Y lo mandan a limpiar Porque ni siquiera él por acción propia Por decir ¡Oh! Mi amiga está trabajando como enferma Y me trae lugares magníficos Que tienen que ver con el espectáculo ¿Por qué mejor no la ayudo así? Como limpiando mesas ¿Qué me va a hacer a mí? No tengo los dedos crespos Pero no Serían ese tipo de amigos Trabajaría de camarógrafo Dice Mirad los asientos de los espectadores ¡Ah! ¡Eh! Faltan llaves Mierda ¿Dónde hay otra? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! 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 Parece que está ok ¿Quién me lo había dicho? ¡El Tico! ¡Muchas gracias Tiquín! Por eso te vamos a dar Uno de los auto-imaginarios invisibles Que te quedan aquí ¿Qué peor? ¿Qué peor? ¿Qué peor? Ya pues señora apúrese Tengo más clientela Y me estoy perdiendo monedas Por culpa de usted Quiero un 4x4 Ya pero invisible No me hagan cuestiones Porque luego empiezan con que Quiero que sea de este color Y todo el mundo tiene una invisible De la hueá ¿Entiendes? Toma patú Me encanta Me encanta porque les paso Una cuestión para tomar Y se transforma mágicamente En un vaso Y un plato Bien ¿Quién viene con una bandera? Ah ya entendí La bandera es como mi delantal ¡Ajá! ¡Qué hueona! ¡Pero de repente! ¡Pero de repente! ¡Loco! 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 ¡Ah! Recién caché No me avisa Tengo que yo darme cuenta De que Ya Tienen que avisarme Cuando el camarógrafo se acerque A la mesita Me tienen que decir Porque yo soy Re hueona Y repite Toma patú A la hueá Obvia ¡Polea! ¿Puedo tener un autito Gris con negro? Y dale con la hueá ¡Que es invisible! Es transparente Cono transparente ¿Ya? ¿Por qué me siguen En las hueás ¿Qué digo? No entiendo Yo al menos No he comido nunca Útiles como esta Uy realmente Creo que sería interesante Hacer una probada Así de las cuestiones Que mostran acá O sea Esta se la daría a probar Al coche O sea Yo probaría Lo que dice la palabra Una probadita Pero no me lo comeré Somos dulces No me gustan Me da mucha risa Porque a veces yo digo Oh que lindo Que rico se ve Así como que me auto engaño Y pruebo las cuestiones dulces Y me da un asco Y es como que Ah maldita sea Siguen sabiendo Horrible No El salame ya de por sí No entiendo No entiendo Como le voy a poner Más sal Me enferma El sodio Se te va a poner Por las nubes La señora indecisa Señora pesado Anda a limpiar tú Sirve para algo Muchas gracias Vuelva pronto Que le oye Ay yo apretando Apreto a veces Los botones de movimiento Pensándose a moverla Emily Buena Caballero Si es el último Si es el último Después que viene apurado El huevo ¿Qué? ¿Qué? Uy ¿Qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? No sé si me gusta esto Ah Ahora estás descubriendo De que no es tan entretenido Estarás cansada Descansa un poco Y mañana tendrás un gran día Bueno vamos con el siguiente Vamos a ver si que El tuto le sirvió O realmente se dio cuenta De que esto apesta Lo que no tenía un rovestido ¿Qué es eso? Es un teléfono Se usa para hablar con la gente Que está lejos Eso ya lo sé Te pregunto ¿Qué estás haciendo con eso? La gente va a pedirte productos Y tendrás que hacerlos Hacerlos llegar a tiempo Entonces vamos a hacer Comida para llevar No Es solo para hacer El programa más interesante Y para ver cómo reaccionas Bajo presión ¿Qué? Bienvenida al mundo del espectáculo Me encanta porque es como que No hay nada De palabras Ninguna cuestión Simplemente el programa es Vean cómo esta mina Se la pasa atendiendo gente Fin Oh esto también me recuerda Que el otro día Fuimos al McDonald's Y me dio Un asco Mientras esperaba Mi El pedido Que habíamos hecho Porque Nos dio el bajón Por el típico bajón Que te da en la noche Y que no hay nada abierto Y que el único Que está abierto Es el McDonald's Porque sí Y resulta de que Veo que hay unos Adolescentes Así comiendo En una de las mesas Y veo que un weón Mientras que está hablando Se le caía Así como que estaba Comiendo con la boca abierta Y mientras hablaba Con los amigos Y se le caía El pedazo de papa Entre medio En la boca Y yo dije Que acco No weón No podí No entiendo Como O sea El otro día También hablábamos Con el cocho De los mal educados Que pueden ser Los pendejos Y yo digo Wow En serio En serio Ni siquiera podí Cerrar la boca Mientras comí Además me reta Pero cuando Hago ruido A veces Mientras como Pero No sé Porque me estoy comiendo Algo que es muy grande Por ejemplo No pienses mal Pero En cambio Estos pendejos Estaban entre hablando Y toda la weá Y no sé No sé Y ninguno Se inmutó tampoco Porque él haya hecho eso O sea Como que no es como Que oh loco Que él mira lo que está diciendo Ninguna weá De hecho Yo creo que los otros Están tan acostumbrados A esas cuestiones Que por eso De que no le afecta Lo más mínimo En tu casa Te creo De que podías Hacer ruido Se te pueden caer Las cuestiones Te podís manchar Todo lo que queráis Pero cuando estés fuera Un poquito de De respeto Aunque sea Con los que estés Comiendo Digo yo No sé No sé Vos eres muy exagera Estaré a equivocar Díganlo En los comentarios Díganlo ¿Dónde estáis? Ahí estáis También bastante mal Emily Que tengáis ratones Acá siempre En todos los locales Eso no está bien Eso no es de Dios Estos weones Están esperando Hace rato Se me complicó La cosa Lo logré Lo logré Qué asco Por la chucha Sí Para que vean Ven O sea A mí de repente Si tengo mucha hambre Yo sé que Atacaba Sándwich Y cuestiones así Pero no sé El que estís Como que Entre comiendo Con la boca abierta Y al mismo tiempo Estés hablando Y mientras estás hablando Se te cae encima De las mismas papas Que te estáis comiendo Se te cae la papa molida Que tenías en la boca Es como que ¡Aaah! También Yo por lo general Cuando le das tu nombre Así O no querés En el McDonald's Bueno En varios locales Tenís que dar tu nombre Para que te llamen Cuando esté listo tu pedido Y sabéis que Llamaron por caleta 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 De rato Al mismo weón ¡Lui! 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 Nosotros Puta El Luis Weón Y no aparecía No aparecía Y cuando aparece Era un tipo Que tenía una cara De weón Era alto Era gigante El weón Pero Pero weón Y estaban Relativamente cerca De donde estaban Gritando Y estaban gritando fuerte Y todos mirábamos Para todos lados Cuando Gritaban el Luis Y de hecho No nos servían A los demás Porque estaban A cada rato Esperando Estaban ocupando El espacio Ahí la bandeja Del weón No entiendo O sea Pediste la comida Para pagar Y mandarte a la mierda O para comer No sé Yo al menos Estoy así como que Déjenme mis alimentos Estoy al lado De la caja Weón Ahí mirándolos Con cara De hambre O será mucho Lo mío Luis y la weá Es para el Luis Un bistec Qué rico A que soy bacán Loco Me encanta Me encanta Porque esta mujer También venía A la cuestión De la dulcería Y es como que Soy tan famosa Voy a una dulcería Así de un pueblito Y luego aparezco En un programa Ah, no Oh, era esa Ah, Dios mío La guerra de los clones Ah, no No me ha vuelto Ya más Ah, no Ya está Ya me muevo para acá Ah, me sigue Ah, me sigue Ayuda Me voy para allá Me voy para allá Ayuda Me sigue la cámara Ayuda Ayuda Qué weona que soy Me está siguiendo Bueno Si no fuera tan lista Pensaría que me está vigilando Clonación en los videojuegos Clonación en los videojuegos No sé, viejo Jajaja Tico weón Yo quería cinemática Bueno, no pasó nada interesante Quiero de que la Emily explote O de que le saquen la yusa al viejo pesado Pero creo que se lo vamos a tener que ver en el próximo capítulo Así que nos vemos burritos Gracias por haber visto Adiós Adiós